A ver, maestro, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿A qué te dedicas? Tengo fábrica de calzado, hormas de zapatos. ¿En dónde queda la fábrica? La tablada. ¿En? La tablada. ¿Y qué tenés que hacer? ¿Vos tenés la fábrica? Claro, me traen la madera, pongo el modelo, el torno, tornea y entrego el pedido. Y somos todos felices. La horma... La horma es de madera. ¿Eh? La horma es de madera. Es de madera. ¿Qué perfume tenés? ¿Uno, no? Sí, ese es cuando íbamos al comercial 20, te lo presté una vez. ¿Vos ibas al comercial 20? No hablemos. Yo iba al comercial 20, Nicacio Oroño y Espinosa. Son así, Naje y Camarones, la paternal. ¿Y vos qué, ibas a mi misma división? No, yo soy más grande. Ah, o sea, no estábamos en la misma división. No, 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 pero te conozco. ¿En historia tenías a Torrecín? No me acuerdo ni lo que hice ayer. La profesora, ¿no? Capano, Capano en literatura. ¿No? ¿No te acordás de los profesores? No, no, fui a Colombia a vivir después. ¿Pero vos cuántos años hiciste la secundaria? No, hice la primaria. Esperó como si ibas al comercial. No, mentira, te digo cómo es la realidad. ¿Pero cuál, sí? No, tengo una amiga que me dijo, vas a lo de Guido, Natalia D'Angelo. Sí, compañera mía. Hoy es la mujer de mi amigo. Sí. Mandale, saludo. Natalia D'Angelo ahora está... Ah, vos no fuiste al comercial. No, 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 pero si no, ¿cómo te gancho, boludo? No, no, pero ¿cómo? Era el combo esto. Ah. Se le estoy charlando. No se muere para tener nada. Empecé a hablar de los profesores de Torrecín, de Capano, claro. Bueno, pero Natalia me dijo, Natalia me dijo, mandale saludos a Guido. Le digo, no voy a tener tiempo de hablar de esto. Pero no vamos a tener tiempo, estamos a punto de pedirnos un tostado. ¿Cómo no vamos a tener tiempo? Porque estamos charlando y escuchamos... Bueno, pista. A ver. A ver. EO. Ah, está como Rodrigo. Esó. Ah, lo imita. Pero mirá que no importa la imitación. Te quiero, Diego. Pero esto no es hacerlo feliz. Esto es la imitación no importa. Canto nomás. El monar de calcetión que la hizo mujer. ¿Vas a igual? Con tan solo 15 años recién cumplidos le faltaba crecer. Se miraba al espejo y notaba el cambio de tu primera vez. Sin notar que iba creciendo aquel retoño yo me fui con él. Despertó una mañana y se sintió tan rara. ¿Sabes qué? Acá afuera. Y el doctor de Barrio le dijo, estás embarazada. Es chico el escenario. No podemos bailar o no. Sí, no. Vamos para abajo. Vamos a rirnos. Pero va a quedar choto, pero vamos. Y no esperaba ansiosa. No hay luz. Ahí va. Para darle la noticia y él lo dio una cara. Ustedes. Y voló, voló. Y voló. Y voló. Se borró, borró. No hay mita. Porque pájaro que come vuela. Siempre lo dijo mi abuela. Y voló, voló. Ahí va. Se borró, borró. ¿Cómo dice? Natalia Lanciro. Tus sueños quedaron vacíos para el Námer, para toda la gente conocida, para todas las mamis del país, para los que las tienen. Es buena. Sí, es buena piba. La vida de hoy. Se borró, borró. A ver cómo canta. Hace mil años. No vi nadie más, eh. Acá, Nati. Si me está mirando. Un regalo para vos. A ver. Ya me perdí. Eso. Para arriba. Para todas las mamis, para los que las tienen y para los que no las tienen. Hoy brindamos por esos angelitos. No, ¿cómo no? El que no las quieren. ¿Dónde las tienen? El que no tiene la madre. Ah, lo que no las tiene. Claro. Claro, muy bien. Eso es un pilombo. Yo pensé la que no las quiere. No, no. No, no. Aquel retorno va dentro de tu ser. Me cuento. Me despertó una mañana y se sintió tan rara. ¿Por qué? Y el doctor del barrio le dijo que estás embarazada. ¿Y a dónde fue? Fue corriendo hasta el colegio. No esperaba. Lo hace igual, ¿eh? A ver, Guido. Muy bien. Para darle la noticia y él no dio la cara. Y nunca dio la cara. ¿Y qué? Bueno. Y voló, voló. Ahí va. Para Maxi Vega. Se borró, voló. El Rodrigo y no salió. Rodrigo hay uno solo, ¿eh? Rodrigo hay uno solo. Una forma de hacerle un pequeño atributo. Muy bien. Se borró, borró. Porque tus sueños que... Esperá, la cara de Rodrigo, ¿cómo es? Mirá, mirá la cara de Rodrigo. Para, cara de Rodrigo. Mirá, mirá. Ahora, vení Pablo, vení Pablo. Hacé cara de Rodrigo. Mirá Pablo, Pablo te mata. Mirá la cara de Rodrigo. Sácatelo. A ver cómo le sale. Mirá, mirá, mirá. Sácatelo, te tengo esto. A ver. Sácala. Mirá, mirá, cara de Rodrigo. Te quiero. Pero es pan parecido a Chico Navarro. Sí, sí. Cara de Rodrigo, ¿cómo es? Mirá, mirá. Igual. Está bien la cara de Rodrigo, ¿eh? Excelente. Cara de Rodrigo, Sofí, vení. Cara de Rodrigo, cara de Rodrigo. Mirá, mirá. A ver. Nada, ¿eh? ¿Qué haces? A ver, Eva. Paolo, te quiero. Van de Diego. A ver vos, a ver. ¿A quién saludaste? Diego Maradona, que está ahí. A ver, vení, vení. A ver, a ver, a ver. A ver, cara de Rodrigo. Cara de Rodrigo, yo. A ver. Bueno. Si me prestás los ojos. Tengo los labios muy finitos para ser Rodrigo. El de arriba. El de arriba casi no tengo. Sí, sí. Del 1 al 10, ¿cuánto cantás? A ver. ¿Cuál? 6. ¿6? 6. 6, dice. ¿Están de acuerdo? Bueno, lo dice él. Sí. ¿Vos cuánto decís? 7, 7. 7, 7, 7. Un 7. A ver. 8. 8. La vida sigue, loco. 5.000 pesos. Saludo a mi compañera. Algo.